En este caso comenzamos a materializar la entrega de los chips, que es uno de los ejes que tiene el programa Conectar un LAR. Se trata de dar una solución puntual y concreta a los estudiantes que no tienen datos o no tienen conectividad suficiente para asistir a sus clases o para realizar trabajos o conectarse con sus compañeros. Consideramos que es un brazo muy importante del programa porque es la universidad la que quiere mantener a sus estudiantes en las aulas y lo hace con esta solución concreta. Es algo muy importante y muy bueno, porque no tengo internet, solamente me encuentro sin internet, sin datos, y me dificulta mucho también para las clases, tampoco tengo computadores, entonces es más complicado y tener esta ayuda es muy buena. Por ahí te traba mucho conseguir el wifi de algún vecino o alguien y te esclavas con las clases porque se corta y no puedes escuchar o por ahí no entender lo que el profe te explica y te traba mucho y por ahí ni siquiera te puede ayudar por YouTube porque no tienes internet. Las entregas masivas van a ser casa por casa para evitar el traslado de los estudiantes. Acá hubo una demanda concreta de 300 chips. La demanda es mucho mayor. La universidad solo puede dar respuesta por 300 chips, pero estamos muy contentos porque muchos intendentes se están sumando a esta iniciativa y van a ser ellos los que adquieran los chips para sus estudiantes. Vamos a poder asistir a muchos estudiantes de nuestras sedes universitarias particularmente. Yo creo que a algunos les está costando mucho. A uno les cuesta, qué sé yo, entrar a la plataforma virtual, a otro por Zoom, no pueden ingresar o tienen problemas con la página para entrar. A mí me costó para entrar, no me dejaban. Estamos trabajando muy bien en el programa Banco Solidario de Computadoras. Muy buena la respuesta. Estamos recibiendo las donaciones. Esta primera etapa es recepción de donaciones. Ya la semana que viene, las primeras donaciones las retiramos. La subsecretaria de informática las va a revisar, a reparar y comenzamos las entregas. Este programa también está generando mucho entusiasmo. Tenemos la adhesión del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y del Ministerio de Industria. Para las empresas y organizaciones que participen de este programa Banco Solidario de Computadoras, vamos a hacer la certificación de responsabilidad social. Banco Solidario de Ciencias Económicas